Me siga o no me sigue todavía J.Coy, J.Cortez W Directamente desde la base El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana Te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como Tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío pero yo Le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé Hambre no podemos Comer Nadie lo hace como Tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío pero yo Le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé Hambre no podemos Comer Tú estás dura Sin ir al jean Está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo se siente Baby del 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Llámame pa' verte La jipeta arrebatado Tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte No importa cuánto te dao Aquí nadie te deja Tú todos los has dejado En la cama tengo ganas De bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Porque como tú baby Hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice Me sigue Sí Cómo doble Dale paleta Un ligado en la uni Era leta Con las olas Los tacos son rojo Te vete cuando lo hicimos En el Jetta Vete palmole Explótame la tarjeta Todas mis canciones Las interpreta Avísame cuando llegue A la caseta Que muchos quieren Que yo se lo Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer No me olvido De cómo te hacían mías Baby no olvido Verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama Sería un placer Baby sin miedo Dale pégate Mátame Rósame A mí me matas Cuando me dices Bebé Pongo todos los bienes Dale enciéndeme Sin decirme nada Mami tócate Siempre que llega Todo se pega Pero llama W Porque conmigo Es que despega Tú solo pides Y te llega la entrega Ok mañana Nos vamos a Las Vegas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Y llame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Damas y caballeros Ustedes de la base Señoritas W Jay Cortés Hayes Los legendarios Hay al químico El soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya Gracias